Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, me da mucha alegría que estén en un nuevo video junto conmigo y el día de hoy les voy a compartir mis productos favoritos para hacerme las uñas en casa, es decir, ponerme esmalte, pero tengo cuatro productos que la verdad me han cambiado la vida y desde que los descubrí me gusta más pintarme yo misma las uñas, me gusta más estar cambiando el color de esmalte porque son maravillosos. En este video también les voy a estar compartiendo los pasos que uso para pintarme las uñas, básicamente son siete pasos para tener unas uñas perfectas, así que si quieren saber cuáles son mis cuatro productos favoritos y cómo es que me arreglo las uñas en casa, continúen mirando el resto del video. Y el primer paso para arreglar tus uñas es obviamente quitar el esmalte viejo, el esmalte feo que tienes por ahí y como ustedes pueden observar mis uñas estaban de un color fuchsia pero ya se veían feas, ya se me había quitado o caído por partes el esmalte, así que lo primero que tienes que hacer y que yo hice fue quitar el esmalte. Para eso estoy usando este kit de esmalte de la marca IM Natural, es un esmalte que apenas descubrí y si se fijan está casi lleno y aparte de ser económico me gusta mucho porque para empezar no tiene un olor fuerte, no lastima tu nariz, tu olfato, ahí quita esmaltes que huelen tan fuerte que lastiman tu olfato pero este no. También hay esmaltes y me ha tocado usar que de repente cuando los aplicas en tu uña sientes como la reseca, dejan como una película blanca, desagradable en la uña pero este no. Este me gusta porque humecta la uña, la hidrata y no la reseca, es decir como que la acondiciona a la par de que hace su trabajo que es quitar el esmalte. Y de verdad cuando he quitado el esmalte con este producto mis uñas se ven como con vida, se ven con color y muy suaves, además que deja un aroma grato en tus manos. Este es uno de mis productos favoritos, así que no olvides el primer paso es quitar el esmalte de tu uña. Previamente a esto puedes limar, puedes quitar cutícula, etcétera, pero eso no lo voy a incluir en este video. El paso número dos que me ha servido mucho y que ha cambiado mis expectativas a la hora de pintarme las uñas es proteger la uña. Para eso he descubierto este producto de la marca Mini Manny Moo y se llama Mess No More y es una base de látex que protege alrededor de tu uña esa partecita de la piel y como tú puedes estar viendo en pantalla. La aplicas alrededor de tu uña para evitar que la pintura llegue a tu piel. Y antes de que yo descubriera este producto, de verdad me pasaba mucho eso. Si tú tienes un mal pulso como el mío, este paso va a ser indispensable para ti porque no importa que te salgas de la uña a la hora de retirar esa película de látex que estás viendo en la pantalla y que además seca en transparente, te llevarás con ella cualquier rastro de imperfección. Desde que hago este paso número dos y el paso número cuatro que más adelante te voy a comentar, el pintarme yo misma las uñas, el cambiar de barniz se me ha hecho más fácil y más divertido. Obviamente este paso es totalmente opcional, si tú tienes buen pulso no es necesario que pongas este producto, pero la verdad hace una gran diferencia. Y el paso número tres es pintar tus uñas. Obviamente puedes usar el esmalte de tu preferencia. Yo estoy usando este de la marca Milani en un color como turquesa, azul extraño, pero es muy bonito, como azul, aqua, azul, turquesa, una mezcla de eso. Y es en el número veinticinco Periwink. Y en este paso lo que me gusta hacer es primero pintar una mano, dejar que se seque un poco al aire libre, proteger con este producto la otra mano y comenzar a pintar. Pero tú puedes acomodarte como se te haga más fácil. En este punto es cuando doy dos pasadas a la uña y me preparo para el siguiente paso, que es el número cuatro y te digo uno de mis favoritos, que es dejar secar tus uñas. Antes prefería no pintarme las uñas o ir al salón a que me hicieran el polish, pero el polish después de cierto tiempo llega a maltratar tu uña. Así que prefería tener mis uñas desnudas o sin pintura, precisamente porque este paso nunca me salía bien. El dejar secar mis uñas era una tortura. Y más cuando aplicas dos capas de esmalte en la misma. Es muy difícil que seque rápido y si seca o ya te manchaste la uña o ya la estropeaste o ya se te pegó una pelusa o un cabello. Entonces nunca quedaban mis uñas perfectas. Pero desde que descubrí este producto de verdad, esto me ha cambiado la vida o más bien le ha cambiado la vida a mis uñas y es de la marca Beauty Secrets y se llama Nail Polish Dryer. Es un seca esmalte de uñas y además cuesta súper barato. Me costó 58 pesos y vean el botezote. Este lo compré en Sally Beauty Supply, al igual que este producto protector. Este me agrada porque no huele realmente fuerte, tiene un aroma agradable y solo basta con que apliques un poco sobre tus uñas y de verdad la seca súper rápido. Esta cosa es una maravilla así que se los recomiendo mucho. Con eso evitas de que las pelusas se te peguen, de que las uñas se estropeen. O sea, es maravilloso. El paso número 5 es agregar brillo. Este también es un paso opcional. Yo aquí estoy usando este gel de la marca Revlon, seca en transparente y obviamente la función de este tipo de esmaltes transparentes es prolongar la durabilidad de tu esmalte, anexar brillo o algunos de estos traen otras propiedades como endurecer o fortalecer tus uñas o te dan un acabado como en gel o en polish, pero ya depende del que tú elijas. Te repito, este es un paso opcional, pero te recomiendo que lo hagas. Después de aplicar el brillo, uso un poquito más de spray para que también lo seque. Y pasamos al punto número 6, que es en este caso retirar la capa protectora. Y puedes observar en el video cómo es que hay ciertas imperfecciones en la piel de mis dedos, pero basta que uses unas pinzas como estas que son para las cejas o cualquier objeto con punta que te pueda servir siempre y cuando no te lastimes y comiences a retirar esa película de látex transparente y verás cómo es que se lleva mágicamente esa mancha o esa imperfección de esmalte. Y puedes observar cómo es que hasta este punto se aprecian mis uñas, se ven yo creo bastante bien, bastante decentes, ya secas, sin imperfecciones, no se ven estropeadas, pero me gusta hacer un paso más, que es el número 7. Este es totalmente opcional también, pero la verdad a mí me ha gustado mucho hacerlo. Y es corregir los detalles. Para eso he descubierto este lapicito de la marca Essence que se llama Estudio Nails y es un nail polish corrector pen. Es un corrector de esmalte en lápiz, contiene tres barritas por aquí, huele a acetona, realmente no es desagradable, pero sí percibes que se trata de acetona y está cortado de manera diagonal para que puedas llegar a cualquier parte de tu uña. Esto creo que sirve mucho para dar por ahí alguna manchita pequeña, para dar un mejor detalle a tus uñas. Y en la pantalla puedes observar cómo es que manché mi dedo con toda la intención para que veas cómo este producto me ayuda a retirarlo de manera muy fácil y rápida. Este paso creo que te servirá para corregir los detalles pequeños o los errores muy notables. Además de que es súper económico me costó 60 pesos o 69, algo así, pero trae tres palitos de acetona y este lápiz removedor de esmalte lo compré en Walmart. No te vayas a confundir si es que lo quieres porque hay uno igual pero en color amarillo. El empaque es amarillo pero no recuerdo la función de ese, me parece que es para quitar cutícula, pero el rosa es el que es ideal para corregir los detalles. Se me olvidaba decirte que este esmalte lo puedes encontrar en cualquier tienda donde vendan pinturas de uña, cosas de belleza, es muy fácil de encontrar esta marca y muy económica. Pues ya estos son mis productos favoritos para pintarme las uñas en casa y espero que te haya gustado este video. También que puedas comentar en la parte de abajo cuáles son tus productos favoritos para uñas y cuáles me puedes recomendar para que también los pueda probar. Y si te gustó este video no olvides indicármelo con un like, suscribirte a este canal si no lo estás y visitar los links que fueron apareciendo a lo largo del video en la parte de arriba. Por esta parte te dejo mis redes sociales para que estemos en mayor contacto y yo te veo en un próximo video. Bye!